Música 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 Oye, porque después lo va a hacer por gusto, ya Usar tangas no cualquiera pero que color te gusta más el amarillo o el rojo es de su agrado Vista panorámica desde el cerro donde hacen rituales en la comunidad de Zacualpan aquí podemos observar el cerro Picacho en esta parte se encuentra en el municipio de Huomixitlán es una parte alta en esta parte es el camino que va para Huomixitlán el pueblo de Temalacacingo Temalacacingo Guerrero municipio de Olinalá el cerro Sistepec cerro Sistepec abajo está Cuadac municipio también San Martín Jolalpan al fondo Olinalá el pueblo de Tlalapa es una parte alta donde estamos Cuachimalco el pueblo de Cuachimalco y al fondo del cerrito de Tres Caminos que también hemos ido a visitarlo Compa Chivo Iván González en los mejores eventos Iván González el que entra cuando sale ya sabes rutas sale sale ahí me das un poco de tu riqueza como era la Goyo estamos pisando la pirámide aquí está abajo Chéquenle nada más Carrasco Leo Saludos banda ¿Qué andamos? Ey ¿El amigo qué? Juan Juan Eso es todo Mosqui se integra después de haberse peleado con Iván pero pues ya ya se reconciliaron venían hasta atrás la amiga Maraí saludos Maraí aquí estamos Compa Carrasco tuvo que bailar el tanga para que lo volvieron a ver la base de la tanga la base de la tanga por pedir lluvia Ixel bienvenida Ixel luego ¿cómo te llamas? Ángel Ángel estamos en la parque alta sí, estamos en la parque alta y 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 Gracias por ver el video.